La Universidad de Culiamarca se encuentra en ese momento en la elección del delegado de los egresados al Consejo Superior de esa institución. Tenemos comunicación con Natalia Moreno, ella es precisamente una egresada de esa institución en Soacha. Natalia, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio a Noticias Día a Día. Pues este proceso se da pese a muchas recomendaciones por parte de los egresados, muchas posturas y muchos actos jurídicos. Debemos confesar que se hicieron reuniones con anterioridad con varias generaciones de egresados y egresadas, teniendo en cuenta que no estamos de acuerdo que se lleven unas elecciones en medio de una pandemia. Entiendo yo, Fusagasuga, ahorita en este momento está en alerta roja. Debemos comprender que varias de los egresados y egresados no pertenecen a la juventud, pertenecen ya a una edad que es, obviamente, una edad que toma más riesgo en medio de una pandemia, que se hicieron las observaciones a la universidad para que las postergara y para que las hiciera por medio virtual. La universidad fue muy hostil a esto. En ningún momento tampoco se abren los diálogos para mirar qué otras formas se pueden hacer, sino pues intransigentemente violando el derecho a muchos y a muchas a hacer las elecciones que son el día de hoy, el día de mañana en las diferentes sedes. Y ojo, porque no hay punto de votación en Bogotá, ¿sí? Este punto, ¿cómo es la dinámica? La dinámica es en cada sede, se abre un punto de votación. Se había dicho que la gobernación de Cundinamarca iba a tener un punto de votación, pero no fue así, la universidad no lo tramitó. Entonces, también se está vulnerando allí la participación de los egresados y las egresadas que están en Bogotá. Y no hablemos de los egresados y las egresadas que están fuera del departamento y fuera del país, ¿sí? Esto se nos hace inaudito. Una universidad que promueve la educación del siglo XXI, una universidad que promueve un MEDID que es transmoderna y no tener al día de hoy una plataforma virtual para hacer las elecciones. Y diciendo que la presencialidad da la transparencia, yo puedo decir el día de hoy que no es así. Universidades como la universidad nacional tiene un método virtual y eso no quiere decir que no sea transparente. Entonces, yo creo que es más bien ponerle empeño a realmente hacer una universidad a la vanguardia y transmoderna, como lo dice el rector en repetidas ocasiones. Estuvieron un año porque esta representación, de hecho debo decir que esta representación es una de las únicas representaciones que duran cuatro años. No sabemos por qué dura cuántos años cuando las representaciones a estudiantes del Consejo Superior, al Consejo Académico, duran un año. Tenía cuatro años y se extendió a un año por la pandemia y deciden hacerla en pleno pico de pandemia con ese afán, ¿cierto? Entonces, pues esto es algo que nosotros hemos puesto en conocimiento a la universidad de no estar de acuerdo con las elecciones que se están llevando a cabo el día de hoy y mañana. Natalia, acéptenos por favor un paréntesis. ¿Qué quiere decir MEDIT? Porque muchos de nosotros no conocemos ese término. El MEDIT es como la columna vertebral de cómo se plantea y cómo se visiona la universidad. El MEDIT nace ¿a dónde? El MEDIT nace de una tesis del rector. Sí, el rector hace su tesis y la implementa. Y ese es como el plan de gobierno del rector. Sí, señora. Mira de una universidad transmoderna, traslocal, muy a la vanguardia, muy tecnológica. Pero pues que nosotros tenemos ciertos rapazes con esa tecnología y esa virtualidad que apunta a este MEDIT. Bueno, entonces estábamos hablando, nos comentaba Natalia, de que están en un proceso de elección de legado y que ustedes no están como muy de acuerdo con los procedimientos. ¿Qué van a hacer ante esa circunstancia? Bueno, el día de ayer, bueno, se han hecho varias cosas. Se ha acudido a la universidad, se le ha enviado correos a la universidad para que la universidad esté enterada de que no estamos de acuerdo y de las propuestas que se han elevado. Se elevó una propuesta de un aplazamiento de tres meses, de una implementación de una plataforma virtual. Sí, la universidad tiene una plataforma donde uno escribe materias, donde dan las notas, todo eso. Y esa misma plataforma tiene un módulo. Y ese módulo sirve para implementar las votaciones virtuales. Entonces, se le va a esto. En petición a la universidad, y el día de ayer, a título personal, hice una tutela a la universidad en torno a la vulneración que hay, a participar en las elecciones, ¿sí? En pleno, en plena pandemia, se postergó un año las elecciones por pandemia y las hacemos cuando estamos en uno de los terceros, tercer pico más altos y más duraderos en términos de lo que llevamos del COVID-19. Entonces, pues no hay coherencia, no sabemos, no sabemos por qué es el afán de generar ya o ya esta representación, cuando también hay que tener presente, hay dos representaciones, varias representaciones estudiantiles que no se han renovado y que están también postergadas. Es decir, ¿no pudieron votar, por ejemplo, en Soacha? ¿Quiénes no pudieron votar de los egresados? ¿De dónde? ¿Los que viven en Bogotá? No. ¿Sí? ¿No pueden? Pues porque tienen que dirigirse a Soacha. Dirigirse a Soacha, hoy en día, en paro, tenemos las entradas bloqueadas a las cinco y media, seis de la tarde, están las entradas de Soacha bloqueadas. Entonces, eso genera dificultades. Genera dificultades para las personas que por sus trabajos están en otro departamento. ¿Sí? Eso genera dificultades porque pues no se van a venir a Soacha, Fusa, Girardón. Se tienen limitaciones, obviamente, las egresadas y los egresados que viven en otro país. ¿Sí? ¿Cómo van a votar ellos? Que escriban un código a la Secretaría General de la Universidad, pues, ¿qué garantía de transparencia hay en esto? Eso no es serio. Eso no está estandarizado, ni siquiera tampoco está contemplado en un protocolo en la página. Esas son como las, y las personas, obviamente, las personas que en este momento están contagiadas, en este momento que están aisladas, pues, no, el hecho de estar aislados en una plena pandemia no es algo estadísticamente remoto. ¿Sí? De hecho, es la constante. ¿Sí? ¿Cuántas personas? Si Fusa, Gasuga, Soacha, Bogotá, Girardón, toda la provincia está en alerta amarilla y roja. Entonces, pues, es lo más común, desafortunadamente y tristemente, estar contagiado, estar en aislamiento. Entonces, claramente, estas personas también están siendo vulneradas en sus derechos. Bueno, ante esa circunstancia, ¿qué es lo que ustedes en concreto están solicitando? Solicitamos que se aplacen las elecciones. Como nos están llevando a cabo, pues, muy seguramente vamos a solicitar nulidad de las elecciones. Sí, dando como solución a esto que se aplacen y que se hagan virtuales en aras de garantizar el derecho al voto, el derecho a la participación para todos y para todas. Entonces, que se anulen las actuales elecciones que están cumpliendo entre miércoles, jueves y Sebastián. 16 y 17. Sí, miércoles y jueves. Que se anule lo que se está haciendo en ese momento y se convoque a un nuevo debate, a una nueva elección de manera virtual. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Eso es en concreto lo que están solicitando? Sí, desde los egresados, sí. Aparte, bueno, aparte que hubo como ciertas anomalías en la convocatoria para los precandidatos. Una convocatoria que en su checklist de documentos no aparece enviar el plan o la propuesta de gobierno. Es lógico que se debe enviar una propuesta de gobierno, pero no es lógico que en un checklist de documentos de lo que usted debe anexar no esté. Sí, que solamente dos planchas, tres planchas en este momento hay, de seis planchas, dos planchas que en un primer momento cumplieron los documentos. Uno de ellos es Mario y no recuerdo el otro nombre. Recuerdo a Mario porque Mario es una de las representaciones que hemos tenido como una crítica fuerte porque lleva cinco años siendo representante de los egresados. Cinco años que no hemos visto ningún aval, ningún acercamiento ni siquiera a los mismos egresados. Entonces vemos con curiosidad que se quiera lanzar otros cuatro años. Sí, seguramente cinco años no le alcanzaron para cumplir sus metas. Entonces quiere lanzarse otros cuatro años y era uno de los que cumplía todos los requisitos. Sí, y los compañeros Harold y Harvey que ellos les comentaban, ellos mandaron ese requisito del plan de gobierno, era porque había tenido que ir a leer una resolución. Entonces no hay claridad en el proceso, no hay claridad en ese proceso. Los procesos deben ser claros, los procesos deben ser cercanos, los procesos deben ser, mejor dicho, como una cartilla para primero. Esto, 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 para dar transparencia y para también garantizar el proceso. Listo Natalia, para no molestarla mucho, para no quitarle más tiempo. ¿Cómo es ese tema, la inquietud que tiene relación con lo de la suspensión de acreditación a varias carreras? Bueno, resulta que hay carreras que necesitan unas licencias, llamémoslo así, ¿sí? Para que funcionen y eso se renueva ante el Ministerio de Educación. Sí, en el 2019, a principios del 2019, fueron cerradas la licenciatura de Educación Física, fue cerrada la licenciatura de Matemáticas y fue cerrada la licenciatura de Lenguas en Girardot. Fueron tres carreras que fueron cerradas. ¿Y por qué? Y fue muy grande. Porque no se hizo el debido proceso de renovación de esos certificados, ¿sí? No se hizo, no, no se, no se, no se llevó con rigurosidad unos tiempos. Entonces, ¿qué hace? Yo les voy y yo envío al Ministerio como universidad y le mando un paquetico y le digo, mire, señor Ministerio, aquí están las actualizaciones de mis carreras que están con registro calificado cercanos a vencerse, ¿sí? El Ministerio, ¿qué hace? Recibe los documentos. Ah, un momento, tiene que corregir esto, tiene que corregir esto, tiene que corregir esto. Tome, señora, universidad. La universidad lo recibe y ¿qué tiene que hacer? Pues corregirlo. Eso fue lo que no se hizo. No lo corrigieron en los tiempos destinados y por eso se cerraron las carreras. Y eso fue gravísimo porque así lo queramos normalizar y así queramos ver que esto fue en varias universidades de la nación. Ojo, porque no podemos normalizar, cerrar una oferta académica. Claro. Y que la gran pregunta está, y pues que nos la hemos hecho en el transcurso de todo este tiempo, es ¿y dónde están los recursos que iban direccionados a esas carreras? ¿Hay nuevas carreras? No hay nuevas carreras. Bueno, Natalia, ante esas circunstancias, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el camino a tomar desde el estudiantado y desde los egresados? Bueno, a raíz de también toda esta coyuntura nacional que no la podemos dejar atrás, yo creo que nos ha mostrado un camino muy, muy, muy diciente y es la organización. Si nosotros como gente, estudiantes, egresados, profesores, no nos organizamos, pues nos lleva el que nos trajo y dicen por ahí, ¿sí? Esa es una de las propuestas fácilmente. El estudiantado tiene que organizarse, ¿sí? No podemos seguir en una inconformidad, no podemos estar renegando en una universidad que no tiene un posicionamiento, un ranking a nivel nacional, que no tiene investigación, que no tiene carreras, que no tiene ofertas en el territorio. Yo les voy a comentar, digamos, brevemente la situación en Soacha. En Soacha, un territorio tan grande, un municipio tan pegado a Bogotá y solamente tiene una universidad pública que es la de nosotros, la Universidad de Cundinamarca, que tiene solamente dos carreras, dos pregrados y una tecnología, pero que tiene un espacio, un campus y está dotada como para siete carreras. Usted se imagina que somos como un elefante blanco, diría yo, ¿sí? Mantener, sostener una sede, una extensión tan grande con capacidad de siete carreras, pero que no se le haya hecho ninguna inversión y que solamente esté funcionando dos y una tecnología y que a pocos metros tenemos la universidad Uniminuto, que es una universidad privada que está a reventar. ¿Qué quiere decir eso? Que sí necesitan, los jóvenes de Soacha necesitan ofertas académicas, pero que esto se debe a qué? A que la universidad no está realmente pensando en un territorio, sino que está pensando en una mercantilización de la educación. ¿Qué quiere decir mercantilización? Pues vamos a ofertar lo que está ahí. La idea no es nosotros inyectar plata, sino más bien qué es lo que recogen, ¿sí? Y estamos aprobando, pues, que sigan creciendo las universidades privadas, que las universidades privadas existen precisamente porque las universidades públicas no dan abasto en su oferta. Ya. Pues, Natalia, le queremos agradecer mucho la gentileza que tiene en otorgarnos unos minutos para conversar sobre algunos inconvenientes o mejor, sobre las observaciones que ustedes tienen como egresados en el caso suyo frente a la Universidad de Cundidamarca. ¿Alguna otra observación, algún otro comentario? Bueno, hay muchos. Hay muchos. Por ahí vi que hay el tema de la Twitteratón de hacia Adriano. Yo hago una invitación a la administración y yo le hago una invitación a Adriano en vez de ponernos a como ir en contra del estudiantado. ¿Sí? Hay que sentarse a hablar. ¿Por qué el estudiantado no quiere sacar? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Cuáles son las observaciones? ¿Sí? Los espacios no se deben imponer, no debe ser impositivo, debe ser, no, ni estamos en una universidad. Partamos del hecho de que es la palabra universidad. En la unión de la diversidad no podemos estandarizar el pensamiento. No podemos decirles que ustedes si no piensan igual que yo está mal. Eso no es una universidad y eso no es una universidad pública. La invitación a todos y todas es que pensemos que la Universidad de Cundinamarca no es un colegio, no es un instituto. Ya dejó de ser un ITU hace mucho tiempo. Hoy en día la universidad es el departamento más grande de Colombia que no está siendo bien representada en términos de los administrativos porque la administración sigue pensando que si es un ITU y sigue tratando la universidad como un colegio. Entonces, la invitación que yo le hago al rector, como en muchas ocasiones cuando yo era estudiante se la hacía, era que nos sentáramos a estudiar, a sentarnos, perdón, a hablar, a ser partícipes de unos diálogos y que la autocrítica no está mal. O sea, hay que también autocríticarnos para renovarnos, renovar pensamiento, y ir en búsqueda de realmente que la universidad avance y no se quede siendo la universidad de hace muchos años cuando era un ITU, creo que avanzaba más que lo que estamos avanzando el día de hoy. Natalia, de nuevo, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.